El programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos PRICE a través de su encargada hacen un llamado a todos los beneficiarios a asistir al consultorio de Maipo desde hoy lunes 27 y el jueves 30 ya que habrá una atención especial de los profesionales de la salud. Hoy día por fin hemos conquistado para Wynn que vengan algunos profesionales como psiquiatra, psicólogo, asistente social y médico general. Van a estar en el consultorio de Maipo y en el día de hoy y también el jueves van a estar los profesionales para que la gente se acerque y pueda solicitar una hora para que sean atendidos. Y el jueves tenemos un cóctel además para que nos acompañen y puedan conocer en más profundidad lo que se va a hacer de aquí en adelante. Llamado a los beneficiarios para que asistan al consultorio de Maipo este lunes 21 y el jueves 30 en horario normal.